Hola Nelson, querido, el pueblo está contigo. Ay, qué divertido, qué lindo saber eso. No, muy bien, qué bella tarde de viernes, más allá de lo gris que se ha puesto. Está feo, está feo. Sí, sí, de julio. Está para hablar Cristina, mucho nos suma, pero nosotros estamos bien. No, resta, pero resta. Porque Cristina es... Mala, 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 mala. Es hermosa. De otra manera escuchaba el discurso del intendente del Calafate. Que son algunas cosas que, te insisto, que la oposición debería aprender. ¿Qué dijo? Porque nosotros no lo contó. No, porque hablaba de cosas que, digamos, el Calafate no fue nunca ningún... En la época de Macri nadie de turismo fue el Calafate. Grosero error. Grosero error. Grosero error. Digamos, Macri fue a Santa Cruz una sola. Claro, después, además, le tienen que disputar alguna vez. Es muy difícil Santa Cruz, ¿no? Porque tiene dilemas. Totalmente. Yo soy el secretario de Turismo de la Nación, digamos. La verdad que es muy lindo. Pese a Cristina, es hermoso el Calafate. Totalmente. No, hay grandes hoteles también, ¿no? Sí, claro. Bueno, no. Sosiviados por el Estado del Sur. No, porque hay el kirchnerismo, obvio. El kirchnerismo es un negocio importante, digamos, que se vio sostenido por la belleza del lugar. Claro. O sea, que Santa Cruz puede ser feo. Yo fui a Calafate. Es hermoso, realmente. Es hermoso. Caro, carísimo. Caro, muy caro. Tremendo. Caro, peor que el exterior. Sí, eso es muy caro. Te cobran todo un dólar. Exactamente. A dólar blue. Fui hace muchos años. No, no, no. Fui en el 2016, por ahí. Y la... Y sale muy caro. Todo muy salado. Muy salado. Muy bello. Y demás, obviamente, son lugares que tienen vida de economía propia. Claro. Porque, obviamente, los turistas son las únicas... Eso y el petróleo son las únicas cosas, más o menos, independientes de... Pero Argentina es hermoso. Sí, correcto. Tienen lugares espectaculares, realmente. Bariloche, San Martín de los Santos, el norte. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lástima, que bueno. Lástima la administración. Totalmente. Y la casa de la expresidenta de funciones es muy linda, ¿eh? Yo pude pasar por ahí. Además, alguno me dijo, mire, pase pronto porque... Sí, 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 me imagino. No, no tengo dudas. Y es muy linda. Es una boda exitosa. Y el lugar es muy lindo, realmente, así que está ahí, así que ahora... Yo lo que decía, ahora la vamos a escuchar, vamos a poner un fragmento, no vamos a estar todo el tiempo. No, por favor. Pero no caigamos en la trampa, porque si no, nosotros nos quejamos por la centralidad de Cristina, que nosotros se la... Sí, sí. Hay expectativas. Yo no creo que haya expectativas, por la palabra de Cristina. No, 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 porque de todas maneras hay un elemento sí, fáctico, que no tiene que ver con nosotros, sino con los hechos que ha generado Cristina. Dentro del gobierno, absolutamente. Es decir, los dos últimos... Cada una de las presentaciones de Cristina tuvieron consecuencias en el gobierno. Bueno, pero entonces la expectativa está en el sistema político. Totalmente. En la respuesta al discurso de Cristina. En el círculo rojo. Pero la gente, porque, viste que ponen ahí, en la Nación Más Ahora Veo, expectativa por el discurso de Cristina. La gente está con sus problemas. Totalmente. La gente está con el dólar a 300. 300... Viste cómo se disparó, digamos, para decirle a la portavoz presidencial, que ayer decía cualquier cosa... Que había bajado, ¿no? Que se transformó en una mentirosa más de tanto. Digamos, hay que decirle, no, miren, miren qué está pasando todo esto. Hoy es un día peor que ayer, económicamente hablando. Desconectadísimos de la realidad absolutamente está en el gobierno. Bueno, con esto de no hay agenda del presidente, Johnny, la gente está pensando en el bolsillo, en cómo va a ser para pagar las facturas de energía que todavía no se sabe cómo se van a subsidiar. Lo que pasa es que si vos lo mirás objetivamente, el sábado pasado habla Cristina, renuncia a Guzmán y eso produce una aceleración del dólar, lo cual cada discurso de Cristina nos perjudica la economía personal. No, no. Por eso digo esto. Desde ese lado lo digo. Sí, sí. Por eso yo comprendo lo que dice... Son 26 más que me subió el dólar esta semana. No, no. ¿Está bien entiendo lo que dice él? No, no. Pero la Cristina empeora. Claro, efectivamente. Cristina viene produciendo hechos políticos detrimentales para cada uno de nosotros desde que habló en Tecnópolis. Sí, sí, sí. Digamos, donde asumió el gobierno. Y ahora desde que asumió... ¿Desde que dijo que hay funcionarios que no funcionan? Totalmente, ya está. ¿Cuando perdieron las PASO? Totalmente. Ya está. Listo, ahí dijo, déjamelo a mí. Correcto. Pero ahora eso se aceleró y está claro que es la que manda es ella. Entonces ese elemento de expectativa en el contexto de esta. Es una desastrosa gestión económica y es una ministra de la nada. Hablando de Serruti, hoy le hicimos nota a Silvia Mercado. ¿Vos escuchaste? Que estuvo muy bien, muy bien Silvia. Sí, es una pregunta normal. La pregunta que había que hacer, había rumores. Que desmientan los rumores, digamos. ¿Vos escuchaste lo que le dijo? Tenés ese audio. Esa pregunta está mal hecha y no hay que responderla. Y hoy, yo no sabía, me lo dijo Lucas, que ella subió a su cuenta de Instagram preguntas... Hay preguntas que no se hacen o algo así. Preguntas que no se deben hacer. Preguntas que no se deberían hacer. Voy a contar una pregunta después de escuchar eso. Escuchemos a Dale. Supongo que no desconoce que hoy fue un día de innumerable cantidad de rumores, rumores que por supuesto no se han verificado. Pero nos parece importante que usted nos diga cuál es el estado de situación del gobierno nacional en este momento. Es decir, si tiene pensado, si pensó el presidente renunciar, si el presidente de la Cámara de Diputados tiene pensado o pensó en renunciar. Hay todo tipo de comentarios al respecto y me parece importante que usted tenga una palabra al respecto. Gracias. Con enorme respeto, entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común. Silvia Bracado me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. O sea, estamos trabajando, el gobierno está trabajando y la verdad es que no. No pensamos en los rumores. Los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y de estar gobernando. Pero también seguramente quienes, los especuladores de siempre que no les parece bien. Bueno, y sigue, pero ahí lo interesante era la cachetada, ¿viste? Hay preguntas que no hay que hacerse, el tribunal ético periodístico. Y hoy, ¿cómo es? ¿Qué pone en Instagram? Sí, hoy puso en su cuenta de Instagram, lo cual genera que más gente vaya y repudie a Silvia Mercado cuando Silvia hizo lo que tenía que hacer. Y pues crache, ¿no? Exactamente. Preguntas que no deberían hacerse, respuestas que no deberíamos tener que dar y adjunta el video, ese cortecito que le responde a Silvia Mercado. Bueno, sin ánimo de comparar ni de banalizar la dictadura, ni mucho menos, porque obviamente una dictadura mataba a gente, secuestraba bebés, tiraba a gente muerta al río. No estoy haciendo una comparación. Solo digo que la gente que mandaba a qué se puede preguntar y qué no, eran los gobiernos autoritarios, eran las dictaduras. Repito, no estoy comparando un gobierno con otro, no nos saquen de contexto. Lo que digo es que en esa época los dictadores, los represores decían, esto se puede preguntar y esto no. Me parece una locura. Voy a contar una anécdota personal. No es la primera vez que lo hace, aclaro, tal vez es la vez con más virulencia y con mayor notoriedad, pero lo ha hecho. Por ejemplo, el colega Nicolás Gallardo de CNN Radio ha subido varias veces preguntas que le hace él, que ella considera impertinente, y no con esta descalificación como hace con Mercado, pero sí lo ha hecho. Eso es lamentable y nosotros se lo hemos marcado. Ella es un sanedrín del periodismo, un tribunal ético del periodismo. Exactamente. En el año 86 yo vivía en Estados Unidos y era colaborador de una cadena hispana y entonces me tocó ir a una conferencia de prensa al presidente Reagan, cuando estaba el Irán Gate. Y entonces cuando entramos en una de las pocas conferencias donde se habían aceptado periodistas que no estaban acreditados en la sala de prensa y periodistas que éramos extranjeros. Y cuando entro, no a mí, sino al medio, me dijeron, ¿quién es del medio X? Yo. Usted va a preguntar. Salió sorteo y le va a preguntar. Entonces, bueno, va a la conferencia de prensa y me toca preguntar. Yo le hago una pregunta a Reagan que tenía que ver con sus colaboradores Oliver North y John Poindexter. Y Reagan me dice, esa pregunta no se la voy a contestar porque es una pregunta capciosa. Mira. Yo me quedo silente. Claro. Y se para un periodista de la primera fila, yo estaba en cuarta fila, que era el acreditado del New York Times. Mira. Y le dice, señor presidente, perdón, perdón, le dice, perdón, sí, sí, le dice, perdón, perdón, perdón. Usted acá no está para juzgar nuestras preguntas, sino para contestarlas. Muy bien, muy bien. Así que le pido, conteste la pregunta. Bueno, muy bien. Reagan dijo, tiene razón. Señor, me repite la pregunta. Muy bien. Yo le hice la pregunta y contesto. Muy solidario. Para darte, para dar idea de esta barbarie, de esta área de cuarta. Bueno, yo creo brillante. ¿Sabes lo que yo creo que habría que hacer? Obviamente los chupamea, algunos son periodistas y otros son chupamea los que van ahí y no voy a hacer. Los que son periodistas profesionales, independientes, no deberían ir más, perdón, Nacho, pero yo creo que ya, porque le haces el juego, ya está. Yo creo que hay que dejar de ir a preguntarle a esta señora. A mí me preocupa mucho esto. El tema, perdón, el tema, Johnny, coincide en un punto de que ella utiliza ese escenario para hacer política. El punto es que si nosotros no vamos, como en algún momento pasó en Casa de Gobierno, queríamos preguntar y no había preguntas, no había conferencia de prensa, van a decir, no, no, está claro, pero es la información que ellos dan, la oficial, aunque todos sepamos que no es verdad. Es una encerrona, tenés razón. Exactamente, porque si uno deja de ir, abona eso de, ay, no era que querían preguntar, pero si vas y preguntas y te retan y te dicen, esa pregunta no se hace, te la voy a contestar igual, pero de onda. ¿Quién sos, Ruti? Bájate, como hijos de Feynman. Pero los expone, expone en todo caso cómo son y cómo sabemos que son y cómo se manejan con el poder. Lo hacía Trump eso. ¿Se acuerdan ustedes del episodio que tuvo con uno de los periodistas de la CNN? Ah, de la CNN. ¿No es cierto? John Acosta, que le preguntó y le dijo, deje de preguntar. Creo que lo retiraron incluso, a un periodista de la CNN, lo sacaron. Realmente, y después tuvieron que pedirle disculpas y volvió, le sacaron el micrófono. Más porque además vivimos en un país donde en una semana de una corrida cambiaria que subió 26, el presidente desapareció. Entonces, deberían responder otra manera, no es que sea una semana normal, la gente está asustada. Estoy leyendo Diario Clarín, nota de Ignacio Ortelli, Alberto Fernández cierra una semana en la que la interna le volvió a ganar la gestión. En la home te la titularon, otro día sin, que es lo mismo, otro día sin agenda de Alberto. Claro. Es verdad. Sí, sí. Otro día sin agenda, cancelaron toda agenda pública. Nachito, ¿se sabe qué hace? Fuera de jodas. O sea, está yendo cuatro horas por día a la Casa de Gobierno, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Llega a las once y se va a las tres. Después, ¿qué hace? Y nada. Nacho. Estos radios, Nacho, me miran. Y nada. Nada. Y nada. No, no. Es excelente la pregunta. No, no, pero la pregunta es si no. No hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta a la cerrute. Y no porque no sepamos nosotros. No, 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 no. No lo saben en enero. Pero, para, ¿puedo repreguntar? Acá, Mirale, Jonathan, de Radio Rivadavia y La Nación. Los amigos pueden preguntar triple. No. No, se quedan olivos, es porque no está bien. Porque yo el otro día, perdón, una pregunta más. Yo también le voy a ir a regalar. Porque el otro día. Conciso, Viale, por favor. No, perdón, me está costando. Porque el otro día lo vi raro cuando juró Batakis. Lo vi raro. Y muy escueto. Lo vi muy raro. Muy escueto. No se sabe. Y la respuesta, señor. Está entrando once de la mañana, ficha tarde. Claro, claro. En términos laborales, ficha tarde. De once a tres, como en Call Center. Y lo remarco, porque el kirchnerismo se cansó de burlar de estas cosas. Sí, claro. Nosotros llegamos... Decían sombrilla Macri. Cuando Cristina llegaba a cinco de la tarde. Vacaciones. Cristina llegaba a cinco de la tarde. Cinco de la tarde, no a las diez, a las once. ¿Llegaba a las cinco? A las cinco de la tarde. Cuando iba. Iba dos o tres veces por semana. No iba siempre, claro. Y Alberto Fernández está llegando a once de la mañana. Yo creo que si no estuviera todo explotado, nadie se fijaría en esto. Para mí el problema, porque no es tanto si va o no va a Casa Rosada. El problema es cómo está el país. Por eso. Si el tipo estuviera en Olivos y el dólar lo tenés controlado. La inflación bajando, quedate en Olivos. El problema es que te está explotando el país y vos no se sabe qué hace. ¿Ustedes qué sospechan? Que está en Olivos tirado en una cama, que está laburando, que está jugando el padel. Bueno, el problema y lo que nosotros le reprochamos a las fuentes oficiales es esto. Bueno, ¿qué está haciendo el presidente de Olivos? Reuniones privadas. Entonces empezamos a desmenuzar todo el gabinete. Todo el gabinete no está en Olivos. Está ocupado. Tiene agenda pública. Entonces no está con Persique. ¿Vos qué te imaginás que está haciendo? Bueno. Sinceramente no lo tengo claro. Creo que nada que tenga que ver con el devenir de la economía del país. Nada que tenga que ver con nada. Por ahí está jugando las cartas, no sé. No, 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 no. No es que está boludeando. No se lo ve bien. Por eso, por ahí está. Por eso está descansando. Es que avancemos por descarte. Si Persique está en Santa Cruz, si Catopo y si está en una actividad, si todos los ministros están en actividades, ¿dónde está el presidente? ¿Con quién? ¿Qué hace? A mí, lo digo porque no me importa nada. No, pero el atendido de los hechos... Voy joven, ya me pasó. No, no. Me agarró que... No. No sé, no me importa. No, bueno. Quema las naves, yo no tengo. Sí, ya fue. ¿Cómo se llama? Martín, el subsecretario de medios. Marcelo Martín. Marcelo Martín, el subsecretario. Bueno, yo digo, ni me contestó. Que tengo un jopito. Sí, no, no conozco. Martín siempre a mí me mandaba la agenda de todos, de los ministros y de Alberto Fernández. Yo no me había dado cuenta, pero esta semana no me mandó, siempre, no es a mí, a un grupo se la manda a todos. Sí, a ver. Me la dejó de mandar. Y creo que el último mensaje que tengo es del viernes pasado. A ver. Yo le pongo, ¿qué onda? A ver, no contesta. Ayer, no contesta. Hoy, no contesta. Entonces, me comunico con gente de Cerruti. Claro. Y me dice, no, te la debería mandar él. Pero yo quiero saber la agenda de Alberto, no me mandes catopodis, no me interesa. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el presidente? Habla con Cerruti. ¿Hablo con la gente de Cerruti? No, tenés que hablar con la gente. Sí, porque no hay. Nadie sabe. No, no, es que no te mandaron nada de Alberto porque no hizo nada. No, no, exacto. Hay agendas de ministerios. Y ahí es el confronto que yo hago. Digo, bueno. De hecho, ayer mandaron la agenda de todo el gobierno y la habrá terminada. Claro, exactamente. Hoy lo mismo. Hoy lo mismo. Hoy lo mismo. Quinto día. Exactamente. El problema es ese. Vos decís, la está rompiendo, el dólar está a 60 pesos, bueno. Quedate. Quedate. Obvio, por supuesto. Pero si encima no te reunís con nadie. Bueno, está claro, digamos, ese silencio es un silencio acordado. Claro. Un silencio acordado en las reuniones con Cristina. Que no hable. Que no hable. Voy a hablar yo. Y digamos, después veremos qué habla. Y está claro que los protagonistas de esta semana han sido Máximo Kirchner, Cristina y... Y más asigresas. Muy raro que Alberto Fernández, el 9 de julio el presidente de la República no da un discurso. El problema es que la gente no votó a Cristina. Obvio, por supuesto. La gente votó a Alberto Fernández presidente. Se tiene que hacer cargo él. Eso no es... Por eso es un tema, por eso lo que vos planteas decir, acá se ha concretado un golpe institucional. Digamos, la que manda es Cristina. Ya asumió Cristina. Por más que no tenga el cargo. La reunión del lunes y la reunión del miércoles, las más reuniones no comunicadas, vos cuando no comunicás es porque tenés una situación problemática. Si no, te sacás una foto y estábamos, y estábamos, armoniosamente, marca esta, digamos, capitulación del presidente de la República. Bueno, ayer fue un día muy bravo, vos los todos, estábamos acá, donde había todo tipo de rumores. Correcto. ¿Qué es lo que lo lleva Silvio Mercado a hacerle esa pregunta? Por supuesto. Le dice, discúlpeme, señor Acerruti, pero se está diciendo hasta que el presidente renuncia. Sí, sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué él lo provocó? Por supuesto. Roberto desapareció. Obvio. Y además está claro que gran parte, algunas de las cosas que se conocen, son porque el mismo expresidente, el presidente le ha contado a algunos, ¿no? En cuanto a que él se opone a esto, a lo otro, y demás. Así que, esto es un elemento determinante. Este silencio del presidente de la República confirma claramente este golpe de Estado. Para vos está, ¿no? Este golpe de Estado. Pero está claro. Para vos asumir Cristina. Pero está claro. Digamos, el discurso de ayer, de Máximo Kirchner, que algunos hoy leíen diciendo, no, no fue un discurso tan beligerante. No fue un discurso tan beligerante. Y dije, no lo podía creer. No, no, después que te dije, totalmente, no lo podía creer cuando le dio esa nota. Donde le dio a Alberto Fernández, digo, algunos de los que se abrazaron a Kumán, ¿Quién se abrazó a Kumán? Alberto Fernández, pero apareció Cristina. Sí, exactamente. Imagínelo, lo leí, pero imagínelo. Pero increíble, digamos. RL. Sí, 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 sí. La J está ahí. Más claro, más claro imposible, digamos. Qué moderado que estuvo, qué bien que estuvo, la tregua, la tregua. Qué tregua, qué tregua, se lo comió. Absolutamente, absolutamente. Terminaba con la tregua. Porque además, lo de Máximo confirma, los que se abrazaron a Kumán, pero apareció Cristina, como siempre queda la que manda, se está. Claro. Pero vos pensás, yo lo decía en el editorial, lo que fue la semana. El sábado le pega un baile a Cristina, lo saca a pasear a Alberto con la piscina. Después renuncia a Kumán. El domingo tuvimos 30 horas sin ministro. Después la nombran a Bataki. Después el dólar se va, ¿está por hablar Cristina? Sí, ahí es larga. A 2.80. Bueno, hacía falta que alguien hable. Obvio, pero además el presidente, fíjate vos, lo único que se conoce de agenda estos días, la cena con Cristina el lunes, la cena con Cristina y Maza el miércoles y hoy la reunión con Maza. Es decir, alguien que está compartiendo el decisión, está viendo, che, mirá, si otro muestro lo puede hacer, no lo puede hacer. Escuchamos 30 segundos. Arrancó, la retó a la presentadora, le dijo, no me digas, excelentísima querida, con vicepresidenta o señora me alcance. Bueno, eso para, viste, los chupamedias, todo eso. Para todos, no solamente calafateños, sino como dijo Alicia, para todos los santacruceños realmente. Algunas cosas de lo que dijo Javi, Javi, Aerolíneas Argentinas, este latiguillo que está en todo el día del déficit de Aerolíneas Argentinas, déficit que fue reducido, por cierto. Pero en el balance de Aerolíneas, en el balance de Aerolíneas Argentinas, que aún da déficit, no se cuentan las ganancias de los balances de los hoteles, de los restaurantes, de las pistas de esquí, el hotel de ella que Aerolíneas le contrataba. De las chataracas. Se carga sola, ¿no? Con esto se carga sola. A ver, ¿por qué nos sumamos todos los balances de las cadenas de hoteles, de los restaurantes, de los transfers, de los micros, del transporte, de todo lo que se gana, por favor. Se metió un meme. Qué mirada tan corta. Pero en serio, recuérdenlo. Un meme va a ser un meme. En un minuto es meme. Hay que contar esto, y precisamente si hubo un sector ultracastigado durante la pandemia, fue precisamente el sector turismo. La cuarentena. Yo les pido a todos los dirigentes políticos y empresariales, que por ahí se quejan amargamente de Aerolíneas Argentinas, que por favor carguen en el balance de Aerolíneas todas las rentabilidades empresarias del sector turístico. ¿Por qué está hablando de Aerolíneas? Cuando la gente está hablando del dólar y de los precios. No hubiéramos desarrollado. 17 pesos hoy, el dólar. Es rarísimo. Pero esto es el kirchnerismo. El chip. Bueno, pero hay que empezar a desmitificar que es una gran hora de la hora. Pero yo siempre dije eso. Dejen de decir que eso habla bien, que es otra cosa. Habla bien, exactamente. Pero los temas que usan son rarísimos. No, son totales. El laboratorio tiene que ver con cómo se expresa, articular y demás. El contenido es malísimo siempre. Pero esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo dice, ché, escúchame, estamos muy bien. Es el discurso de Guzmán, es la carta de Guzmán. No, mirá. Es monogrado. Vos decís, ¿por qué no está todo eso que no lo veo yo? Sí, con Aerolíneas. Mirá, mirá, mirá. Este es el rol del Estado. Este es el rol del Estado. ¿Cómo usted? Si el Estado tuviera solamente una concepción darwinista, de que solamente hay una concepción darwinista, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Los millones de argentinos y argentinas en destinos remotos, en donde no hay rentabilidad económica, pero hay sí rentabilidad social y humana. Un concepto que hay que hacerles recordar algunos y algunas. Y también me quedé con el previaje. Upa. De... ¿Cae Lámez o no? ¿Cae Lámez? Del Gobierno Nacional como respuesta... No, no destaca. Se salvó Lámez. ...afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. Yo quiero detenerme un poco porque... Quiero detenerme un poco. ...no conozco empresario, no conozco inversionista que no reconozca en el previaje... Lámez dice... Uf, qué bien. Gracias a Dios. No estoy nominado. Mirá, estaba transpirando Lámez, dice... Yo sigo en la casa, menos mal. Pero el previaje está buenísimo. Totalmente. Bueno, incitulco, discurso de la realidad. Sí, sí. Previaje, aerolíneos. Totalmente. Hablando del turismo, después dos días después de que va a ataque, diga que esos dólares son para... Ah, tenés razón, no lo había pensado. Hablando del turismo. Debe ser toda una perversión. No puede ser casualidad. Olvídate. Olvídate. Olvídate, pero... No es que no se dio cuenta y arrancó hablando de turismo. Totalmente. Tenés razón. Está hablando de turismo cuando hace dos días va a ataque y está diciendo que no hay que hacer turismo. Totalmente. Qué raro. Es así, pero eso es el turinerismo, así que... Bueno, tal... Además de todo lo que están ahí... Es una cosa... Claro, imagina que está en la tercera fila diciendo... No, no, no. La Argentina... Recuerda un poco a los Minions. Saca, la película de los Minions. Todos ahí... Totalmente. ¡Bravo, bravo, bravo! Sí, absolutamente. Pero después hay películas. Dignidad. Después dan dos películas ahí, digamos. Después del acto hay dos películas en el cine. ¿En serio? Sí, sí, hay dos películas. Ahí las tenía. Una en El Villano, no sé qué. El Regreso a los Muertos Vivos pasa. No, no, no. Uno en Ator, no sé cuánto. Ah, Ator. Martes 13. Sí, sí, sí. ¿Ator? Sí, sí, sí. Y hay dos películas creo que están. ¿Y se va a quedar Cristina a verlo con Pochoclo? Esto es Pochoclo. Esto es Pochoclo. Totalmente. En serio, cuando Feynman dice voy a comprar Pochoclo, yo ya se lo discuto. Le digo, ya me aburrió Cristina. Yo estoy como, basta. No, a mí también. Yo estoy de todas estas cosas realmente. Pero el Pochoclo en cuanto a esto. Sí, al contenido. Te la dejan pique. Si viéramos cómo están los memes y demás y los chats están. Sí, 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 sí. Gracias. Seguí. Porque además es muy irritativo. Efectivamente lo que voy a decir. Eso. Sí, mirá, hoy me subió el Doda. Yo estoy tratando. No tengo fertilizante, no tengo esto, no tengo lo otro. Yo le estoy haciendo la contra. ¿Por qué? Es un juego. Pero no. Yo estoy tratando de interpretar el humor de la gente que nos escucha. Sí, claro. Yo creo que la gente que nos escucha nos está pidiendo por favor. Sí. Basta de Cristina. Sí, claro. Basta de Alberto, basta de esta novela perversa, hablen de mis problemas. Coincido. Tal vez. Coincido. Pero el problema es que efectivamente esta gente es el origen del problema. Claro. Entonces lo tenemos mucho. Hay que decirle, mirá, mientras esta gente... Por eso insisto en esto, cuando digo que el kirchnerismo es una desgracia, es esto. Es una desgracia. Totalmente. Y me decís, mirá, ¿cómo arreglas esto? Con gente hablando de estas cosas y demás. ¿No tenés? 30 segundos más y la alargamos. No, cuando yo... Hay que saber soltar. La pongo estamos soltando. Sí, hay que soltar. Y a la hora de que el sector privado, ayudado por ese Estado, que recordamos también los ATP, los IFE, etcétera, etcétera. Porque además, ¿de qué está hablando ella? Pero además, yo lo veo, ¿eh? El otro día le pasó en la tele. Sí. Se va la gente. Sí, sí, se va. Es impresionante. Ya no le aguanta nadie. Es impresionante. No, huye, huye. Pero no es que lo estoy inventando. Es refractaria. Es refractaria lo que estoy diciendo. Es refractaria. Nosotros estaba hablando... Le pasó a Eduardo porque fue hasta ahora también. Claro. En el pase con Pablo. No, 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 más bien hablando. Empezó Cristina. Huyó. La gente huyó. Juan Carlos Desplomé, tío. Antes era al revés. Claro. Antes, en las cadenas, la gente la odiaba, pero, uy, habla Cristina. Ya no la bancan más, lo cual es un análisis político. Sí, sí. No es para el rey. No. Es político. La gente no la aguanta más, ni a ella, ni a Alberto, no quiere más esto. Porque además, cuando vos analizás esto, ¿de qué está hablando? Está hablando de ella. Está hablando de todo lo que está hablando es producto porque entonces yo, porque aerolíneas, porque entonces por el Estado, porque entonces por el previaje, por la cosa. Soy yo. Todo lo que hago yo es tremendo. Aparte, pasa lo mismo que le pasa a algunos en los medios. Se repite tanto. Sí, claro. Porque cada discurso arranca igual, dice exactamente lo mismo, que ya la gente no la quiere escuchar, porque dice siempre igual, todo igual. Porque le responde a alguien. Ella dice, no me gustó. Vataque. La voy a atender a Vataque. Habla para adentro. No, no, efectivamente. Habla para adentro. Y le habla su núcleo. Son doámicos, claro. Efectivamente. Todo esto que está diciendo ella, aerolíneas, aerolíneas, tiene destinatarios. Tiene destinatarios para esto. Ah, entonces, quisiera decir esto, vamos por acá. Entonces, es tremendo, es tremendo. No voy a revolver a ningún ministro. Claro. Bueno, te dejo con el dólar. Contado bolíquia, 300 con 89. Sí, sí. A 301. Sí, sí. Es un dramón, ¿eh? Es tremendo, es tremendo lo que subió. Un dramón. El dólar libre a 273. Allí estaba a 255, ¿no? 255. Subió. Sí, sí. Sí. Y dólar MEP, 286. Sí, sí, correcto. Dólar oficial, 133. No se muere. No, obviamente. No, sí. Obviamente. Imagina, una brecha superior al 100%. Totalmente. No, no. No aguanta. No aguanta. No aguanta esto. No aguanta. Además, con una ministra que, digamos, no existe, no ha producido ninguna medida, no ha generado absolutamente nada. Todo lo contrario. Para el dólar. ¿Tenemos un cierre, sí? Ah, bueno, eso estaba preguntando. Eso estaba preguntando, como no tenía. Todo armado. Bien, está Carlos. Ah, bueno, yo quería saber. No, está Carlos. No, está Carlos. No, está Carlos. No, está Carlos. Siempre está, ¿eh? Siempre está Carlos. Bueno, nos vamos escuchándolo, ¿eh? Totalmente. Por supuesto. Siempre, ¿eh? Hola, Carlos. Hola, hola, queridos amigos del Pase de las 17. Sí. Vamos con todo, saludando primero a nuestros oyentes. Sí, claro. Un abrazo para Lucio Osvaldo Riafrecha, para Chepo. Un abrazo para Pati Moreno, que nos escucha desde Chile. Por supuesto. Otro para Alejo de Dovitis, para Rita Chifarelli, para Hernán Ariel Coria y para Mirta Mabel Vimallea, que nos cuenta. Sesión de terapia de grupo, cuatro pacientes reunidos. El terapeuta les pide que se presenten, que digan cuál es su actividad y que comenten por qué la eligieron. El primero dice, me llamo Mario, soy médico, dentista, porque me gusta que la gente tenga su dentadura sana. El segundo dice, me llamo Jorge, soy arquitecto, porque me gusta que la gente viva en casas bonitas. La tercera persona dice, me llamo María y soy lesbiana. Soy lesbiana porque me gustan las mujeres, el cuerpo de las mujeres, y me encanta besarme con mujeres. Está bien. Y llega el turno del gallego, que dice, soy Manolo. Y hasta hace unos minutos estaba convencido de que era albañil, pero acabo de descubrir que soy una lesbiana. Y albañil, que llamo María. Gracias.